Un saludo muy cordial a todos los invitados a este evento en el que se rinde justo homenaje a un gran colombiano, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, al distinguirlo como el empresario del año 2011 por parte del diario La República. No es un honor cualquiera, se trata de una distinción basada en la percepción de los grandes líderes del sector privado de este país y de los lectores de este periódico que ha sido orientador para muchos de los protagonistas de las más importantes decisiones de nuestra economía. Aunque la agenda demasiado apretada del gobierno me impide acompañarlos, a ustedes y al doctor Luis Carlos, como hubiera sido mi deseo, no puedo dejar pasar esta ocasión sin expresarle mi más efusiva felicitación por tan justo reconocimiento. ¿Qué se puede decir de Luis Carlos Sarmiento que no haya sido dicho ya y que no conozcamos la inmensa mayoría de sus compatriotas, beneficiarios de su emprendimiento y de su sentido de patria? En el poco más de año y medio que llevo en la presidencia, he podido comprobar muchas facetas de este gran hombre, que ha sabido labrarse un lugar en el corazón de la mayoría de los colombianos. Recuerdo que lo acompañé a la celebración de los 150 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, de la que he segresado, y que ahí mencioné que el ingeniero Sarmiento, en sus inicios, tuvo que ver con la construcción de las carreteras de Bogotá a Chuachí y de Cúcuta al Catatumbo, o con varios tramos del ferrocarril, y que fue contratista desde la pequeña empresa que fundó en 1956 para la construcción de colegios, de redes de energía, de acueducto, de alcantarillado, de pavimentación de calles, plantas industriales y de urbanizaciones. En otras palabras, ha construido país, ha construido país desde hace más de medio siglo. Recuerdo que recientemente estuvimos juntos en la Asamblea de ANIF, donde nos sorprendió a todos con un sesudo discurso sobre los retos de la justicia en el país, y de hecho planteó fórmulas muy interesantes que pedía el Ministro de Justicia, del Ministro de Hacienda, tenerlas muy en cuenta para mejorar este servicio esencial de la Nación. Recordamos todos, cómo no, que Luis Carlos Sarmiento Angulo fue tal vez el colombiano que más aportó personalmente y con su grupo para auxiliar a los damnificados de la ola invernal a través de Colombia humanitaria. Su último aporte lo concretamos en enero, cuando entregó una urbanización de 400 viviendas dignas al mismo número de familias damnificadas en la población de Usme. Además, las entregó en un tiempo récord y cumplió con su palabra. Son tantas facetas. Por supuesto, en el mundo económico sobresale como banquero, y un banquero de grandes quilates. No más el año pasado, el Grupo Aval emitió acciones por más de dos billones de pesos y cerró la compra de Backcredomatic en Centroamérica por cerca de dos mil millones de dólares. En cada una de estas transacciones está presente la personalidad y el talante de un hombre bueno, de un verdadero líder positivo, de un hombre que ha querido servir a su país, un hombre que como empresario no ha olvidado los mandatos muy importantes de la responsabilidad social y que ha sido un gran creador de empleo, de empleo digno, en beneficio de miles de familias colombianas. Gracias, gracias, doctor Luis Carlos, por este aporte invaluable al país. Y reciba, a través mío, en mi condición de jefe de Estado, el sentimiento de gratitud de millones de colombianos que apreciamos lo que usted ha hecho y sigue haciendo por nuestra patria. Muchas gracias. 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 Gracias.